La Dorada La Dorada pertenece al departamento de Caldas. Fue fundada en el año de 1886 por Antonio Acosta. La fundación de La Dorada está muy ligada a la construcción del ferrocarril. Fue elegida como municipio el día 23 de abril del año de 1923. La Dorada se encuentra ubicada en el extremo oriental del departamento de Caldas, en la región conocida como el Magdalena Medio. Tiene una superficie promedio de 574 metros. Tiene una altitud de 176 metros. Su población en promedio es de 108.600 habitantes. Y su clima en promedio es de 32 a 36 grados centígrados. La Dorada es considerada como uno de los principales municipios ganaderos de Colombia. También es considerado el segundo municipio en importancia en el departamento de Caldas, después de su capital, Manizales. El gentilicio es doradense. En el video también podemos observar algunas de las imágenes del parque Simón Bolívar, ubicado entre las calles 15 y 16. Este parque también es conocido comúnmente como el parque de las iguanas, debido a la presencia de estos reptiles en el parque. Asimismo se encuentra la Catedral Nuestra Señora del Carmen, siendo el templo principal de la diócesis de la Dorada. Esta es una construcción religiosa que data de mediados del siglo XX. Asimismo se encuentra el edificio de la Alcaldía Municipal, así como otras entidades gubernamentales. La Catedral Nuestra Señora del Carmen, La Catedral Nuestra Señora del Carmen,